Música Hey gente, ¿cómo están? Aquí Random Mexican Gamer trayéndoles un nuevo video de pelea Wi-Fi en Pokémon Omega Ruby Esta fue las contra Slimey Podemos ver que esta pelea al parecer va a ser mejor Mejor que el anterior, simplemente por ver el equipo de Slimey Digo, trae a Shuckle, a Vinasaur, a Ferrothorn Tres Pokémon que son extremadamente difíciles Bueno, tal vez no todos son extremadamente difíciles Pero Shuckle es una molestia, es un dolor de cabeza Y siempre que veo a un Shuckle, nada más hago un solo sonido Más o menos ese Pero bueno, podemos ver que empiezo con Golurk Utilizo desde el primer turno el Dark Pulse Y eso que les indica Que en realidad es Sword War Y también pudieron haberse dado cuenta por el hecho de que tengo 136 de HP en vez de los 190 normales Ahora decido mandar a Tentacruel a ver si consigo Una quemadura pegándole a punta de Skulls o algo así Me pega con el Knock Off, me va a quitar los Leftovers Y yo dije, ah, tú me pegas con el Knock Off Yo te pego con el Knock Off Entonces, decidí Creo que decidí irme directo por el Knock Off Ah no, fui por el Skull, de hecho Bueno, era una opción viable Cualquiera de las dos Le pego con el Skull Y consigo la quemadura en su Azumarill Entonces Azumarill Y luego aparte quemado No puede hacer absolutamente nada en contra de Tentacruel Incluso si utiliza Bellytron Porque resisto los dos Stabs de este sujeto Entonces Utilizo el Slug Bomb Le hago una buena cantidad de daño Bajo su HP hasta el punto en el que tuvo que comerse su Citrus Berry Y ese mismo turno Quiso utilizar el Bellytron Pero Por alguna razón él pensó que yo iba a cambiar No sé por qué Y honestamente no me puede, de verdad Porque No le funcionó la estrategia Ahora, previendo que quisiera cambiar Y si no, mínimo De hecho, preví que iba a cambiar a A Ferrothorn y utilicé el Skull Si no mal recuerdo Sí, porque dije No, pues si prevé otro Otro Slug Bomb Va a poder meter a su Ferrothorn Sin que reciba nada Ningún tipo de daño Y yo dije Bueno, si le pego con el Skull Va a recibir muy poco daño Pero está la posibilidad de la quemadura Pero el que termina siendo quemado Es su Mega Finasaur Que En este punto ya no se ve tan mal Digo, no se ve tan bien, perdón Aparte por la quemadura Y decide Utilizar Leech Seed No sé si previo que yo fuera a cambiar O solamente quería Asustarme o algo así Pero Por eso Por esto Por esto Tengo Liquid Ooze En mi Tentacruel En vez de tener Rain Dish Porque Rain Dish Honestamente no sirve para nada A menos que estés en un equipo de lluvia O te estés enfrentando a uno Las Leech Seed Me hacen daño Pero también le hacen daño a él Gracias a Liquid Ooze Entonces Después de un Giga Drain Y del daño Que recibe De las mismas Leech Seed Voy en verdad Hacerme de su Mega Finasaur Sorprendentemente rápido O sea Ni siquiera ya me la podía creer Y dije ¿En serio me decís Ese tan rápido un Mega Finasaur? Wow Nunca lo vi venir Ahora Entra Ferrothorn Yo sabía que tarde o temprano Iba a entrar Y dije Todavía tengo las Leech Seed Recuerden que todavía Tengo las Leech Seed Entonces dije Bueno Voy a Voy a estar obteniendo Daño gratis En contra de su Ferrothorn Gracias a Liquid Ooze Entonces me quedo Sigo utilizando a Skull A ver si consigo la quemadura Y aparte El daño de las Leech Seed Van a A bajarlo bastante rápido Porque Al parecer ni siquiera tiene el El ¿Cómo se llama? Los Leftovers Utilizo Rapid Spin Para deshacerme de su De sus ¿Cómo se llaman? De sus Stealth Rocks Y Bueno Mínimo me deshice de ellas Ahora Lo malo es que todavía están sus Sus Spikes en el campo Pero Prefiero una capa de De Spikes A una A una capa de Stealth Rocks Claro que nada más puedes tener Una capa de Stealth Rocks Pero no importa Ahora Él sabía que yo iba a terminar Muriendo al final de este turno Sin importar Que fuera lo que pasara Y decidió Yo digo Carajo Mando a A Zoroark Que sigue estando disfrazado De Golurk Y bueno Al menos pasó eso Porque Eso no olvido Que iba a decir No importa Él Previó Que yo iba A pegarle con algo Digo Él ya sabía que Que iba a ser Zoroark Por el hecho de que Él mismo lo había Envenenado al primer turno Y ya tenía daño Y todo eso Y mi Golurk Verdadero Está fresco Y nuevo Entonces Todavía tengo A Golurk En el guardado Voy a pegarle Con un Dark Pulse A su Dragology Me va a hacer Una cantidad considerable De daño Y ahora Él va a decidir Utilizar el Skull Que de hecho No me va A derrotar Siquiera Va A regenerar Un poco de HP Gracias a su Black Sludge Y una vez que vi El Black Sludge Dije bueno Este sujeto es Defensivo Especial Voy a pegarle Con un Con un Sucker Punch Que este Zoroark No tiene ningún Eevee En No creo que nada más 4 De inversión en ataque Pero de todas maneras Le pego su daño A su A su defensa física Que bueno Es la más La más débil En En La de Dragology Que usualmente Es defensivo Especial Ahora Decido mandar Mien Shao Creo que le pegué Con el Fake Out Primero Si Él previó El golpe Y Cambió a su Ferrothorn Obviamente Quería Quería Necesitaba Ese daño Ese delicioso Daño De las Iron Barbs Y aparte El daño Del I-4 Pues no me va a dejar Muy bien parado Y todavía tiene El Rocky Helmet Acuérdense Que no se lo quité Porque El turno En el que utilicé Knock Off Ese mismo turno Fue en el que cayó Mi Tenta Cruel Y por culpa De ese De esas Iron Barbs Y de ese Rocky Helmet No sé si ya les había contado Pero si Un Pokémon utiliza Knock Off Y Y muere O O es derrotado Por daño Daño pasivo Antes de que Salga El Eso de que Ya se había Bueno déjenme Lo digo bien Otra vez Si tú utilizas Knock Off Utilizando este ejemplo Perfecto Yo utilizo Knock Off En contra de su Herothurn Las Iron Barbs Y el Rocky Helmet Derrotan a mi Tenta Cruel Antes De Que se termine El turno Entonces El Knock Off No toma efecto No le quito el I-RM Si le hago daño El daño Extra Como si le hubiera Tirado el I-RM Pero no se lo quito O algo así No se Punto es que Todavía lo tenía Pero de todas maneras Derroté a su A su Ferrothurn Con el Drain Punch De mi Enxiao Le hizo bastante daño Digo Todos sabemos que Ferrothurn Es bastante Bastante defensivo Pero Este Drain Punch Le hizo fácilmente La mitad Ya solamente le quedaban Su Dragology Su Azumer El Quemado Y su Infernaid Pero de todas maneras A mi me tocó Yo todavía tenía Tank Growth A A Goldwork A Raikou Y a Mienxiao Si verdad Creo que si Creo que Sorbar Que era el único Que terminó siendo Derrotado Entonces Esta pelea Que se Que pintaba Para ser una Pelea estúpidamente Larga Y tediosa Por culpa de Ferrothurn Megavinazor Y Shockle Terminó siendo Bastante rápida Y fue una Agradable sorpresa Agradable sorpresa Perdón Pero bueno Esto ha sido todo Por esta pelea Yo soy RanaMexicanGamer Ojalá les haya gustado Y nos vemos En la próxima ¿Vale? 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 ¿Vale?